Ya hemos podido jugar a Payday 3, la nueva entrega de ese divertidísimo juego cooperativo de atracos a bancos que ya os adelantamos que no os va a decepcionar y de la que os vamos a hablar en este vídeo. Como muchos ya sabréis, Payday 3 va a salir el 18 de septiembre para PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S y nosotros ya hemos podido jugarlo. Payday 3 es una secuela directa de la saga a nivel argumental y nos pone en la piel de la banda Payday original que vimos en la primera entrega, temida tanto por las fuerzas del orden como por los bajos fondos que se ve obligada a regresar debido a una amenaza surgida de varios errores y problemas que causaron el pasado y que les llevará ahora a realizar una serie de golpes de lo más sonados en la ciudad de Nueva York con nuevos retos y oportunidades para una banda de tal calado. Durante la partida al que os habla, Saúl, pude controlar a uno de los miembros de esta banda y una de las novedades son el abanico de opciones de personalización que tenía tanto a nivel estético como de equipamiento mucho mayores que en ediciones anteriores, siendo el rey de la fiesta, como no, las emblemáticas máscaras de payasos que se pueden personalizar con más profundidad que nunca para dotar de un aspecto único al atracador por ejemplo, podía ir comprando diferentes aspectos, formas, pinturas, pegatinas o logotipos gracias al dinero que conseguía con los atracos de las partidas. A nivel jugable, Payday 3 recoge la fórmula original de la saga permitiéndome cooperar con otros tres jugadores para realizar un atraco en banco, museo o similar enfrentándome a nuevas localizaciones o a viejos escenarios reconstruidos y mejorados para esta entrega En esta ocasión, aunque en los trailers que se han visto se apueste por mostrar mucha acción se mejoran también las opciones de realizar estos atracos con sigilo teniendo un montón de rutas posibles y pudiendo utilizar todo tipo de gaches y variantes para poderme colar en el banco en cuestión De hecho, la aproximación sigilosa de los atracos me parece la más divertida aunque es muy fácil que algo se tuerza y que comience un caos total en la que hay que usar a prisioneros de escudos humanos, disparar a agentes de la ley o intentar retrasarlos lo máximo posible para poder coger todo el botín y huir a la guarida En mis primeras partidas con Payday 3 probé ambos estilos En la primera, yo y mis compañeros de partida teníamos planeado ir a saco e intentar hacer un golpe rápido sorprendente y efectivo aunque la locura se desató mucho antes de lo esperado al no tener en cuenta algunos de los múltiples factores que hay que tener presentes en esta entrega ya que la inteligencia artificial mejora de forma considerable con respecto a los otros juegos de la saga y es mucho más fácil que cualquier comportamiento poco usual pueda parecer sospechoso Una vez se desató la locura, todo fue un completo y divertido caos con tiroteos, rehenes, barricadas y huida en el último segundo con el golpe a punto del fracaso ofreciéndome un golpe de frenesí, de no parar y de intentar huir con el botín que me resultó increíblemente satisfactorio En otra partida en un nivel diferente, yo y mis compañeros decidimos tomárnosla con algo más de paciencia y ya vimos el cuidado extremo que vamos a necesitar si queremos infiltrarnos en un edificio sin llamar la atención de las fuerzas de seguridad Es importantísimo armarse de paciencia, explorar la zona con calma y aprovechar la ventana de oportunidad que tengamos para realizar la infiltración ya que es muy breve y tomar la iniciativa a tiempo es fundamental Todo parecía hirviera en este golpe, pero llegado un momento nos descubrieron mientras intentábamos encontrar nuestro objetivo y acabamos de nuevo en mitad de un caos divertidísimo repartiendo tiros mientras intentábamos descifrar un acertijo que nos permitía acceder a unas obras de arte que queríamos robar junto a un pincho USB con información fundamental para la banda Payde Por otro lado, al ser una demo inicial, no quiero hablar demasiado del juego a nivel técnico pero sí quiero mencionaros que ya de entrada en Unreal Engine 4 se ve muy bien y que no hemos encontrado errores durante esta primera toma de contacto Además, el estudio tiene pensado actualizar el motor gráfico a Unreal Engine 5 una vez salga el juego a la venta Por otro lado, a nivel sonoro podéis esperar una buena calidad incluyendo piezas de música intensas y muy interesantes que acompañan bastante bien las acciones durante los atracos No quiero entretenerme mucho más en este vídeo Payday 3 es un auténtico juegazo cooperativo Tan divertido como siempre y con mejoras tanto a nivel de personalización estética como de más posibilidades de equipamiento o armamento Mayor inteligencia artificial, más variedad en los golpes, una gran banda sonora y esas gratas mecánicas de disparo acompañadas de precisión milimétrica si alguien quiere infiltrarse sin ser descubierto Tengo que jugar mucho más para tener una opinión más formada con respeto al juego pero mis primeras partidas me lo he pasado increíblemente bien y creo que esta nueva entrega va a ser, una vez más, todo un éxito entre los jugadores y una de las mejores experiencias cooperativas con las que disfrutar con los amigos Esto es todo amigos de Vandal Si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar Un saludo a todos, chao chao amigos